Hola que tal amigos en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre android y hoy estaremos hablando acerca de como bloquear llamadas spam en android por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos vamos a explicarte lo que puedes hacer en tu móvil para bloquear las llamadas comerciales y de spam que de vez en cuando pueden acabar siendo demasiado molestas nos vamos a centrar en las funciones nativas que ofrecen android esas con las que puedes bloquear o silenciar llamadas esto es parecido a cuando te enseñamos a como bloquear un numero de telefono por eso en este apartado o en este video te enseñaremos a como bloquear las llamadas de spam en tu dispositivo android entonces una vez aca queremos saber como bloquear las llamadas de spam en nuestro dispositivo y pues para ello hacerlo déjame decirte que es una manera sencilla lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la aplicación de telefono ok o la aplicación de llamada dependiendo de a ti como te salga la mia me dice telefono entonces una vez en telefono entramos aca y nos vamos a ir en esquina superior derecha donde tenemos estos tres puntos le damos aqui y nos va a abrir esta bandeja aqui le vamos a dar en configuracion y como puedes ver aquí nos abren la configuracion de nuestra aplicación de telefono para ver lo que seria o para bloquear el apartado de spam seria la primera opcion que dice identificador de llamada y spam le damos aca y aqui nos dice ver id de emisor y spam identificar numeros de empresas y spam le damos a dar aca para que no se desbloquee el apartado de filtrar llamada de spam evita que las posibles llamadas de spam te molesten le damos aca y asi de esta manera estaríamos bloqueando lo que serian las llamadas de spam en nuestro dispositivo android tambien nos dice aqui abajo que google intentara mostrarte informacion util cuando hagas o recibas una llamada como el nombre correspondiente a un numero que no este en tus contactos o una advertencia si sospecha que una llamada entrante es spam entonces de esta manera podemos bloquear o filtrar lo que seria una llamada de spam en android si el video te sirviu de ayuda dejalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like tambien te invito a pasar por nuestra pagina web donde encontraras mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnologia sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho mas un saludo y adios y y y y y y y y